Bueno, Genaro, mira, aquí tienes que tener dos cuidados importantes. La primera es que el escoger una escuela es algo decisivo por los costos, por la admisión lingüística, por el lugar que a lo mejor tú escoges o la profesión que tú deseas ejercer que sea rentable para tu futuro. Y para eso existen organismos como institutos educativos, existe la página del gobierno de Canadá, toda una serie de sección educativa donde están todas las escuelas y también existen personas como consultores que te ayudan a escoger la mejor escuela, pero eso se refiere a la cuestión educativa. Pero cuando tú hablas migrar, eso es otro cuidado que tienes que hacer, Genaro, porque para migrar tienes que tener lo que se le llaman los criterios para esa visa, no solo el dinero. Tienes que saber si llegas acá, es que va a ser el final feliz, es que vas a lograr realmente lo que llamamos una aceptación, una residencia canadiense, porque no solamente estudiar ni trabajar, sino también es de poder lograr esa residencia y que ciertas personas con cierto perfil, aunque más quieran, quizás no lo van a poder lograr. Así es que, bueno, mucha suerte, Genaro.